Hola, hola, mi querido Pisces y bienvenidos nuevamente a mi canal, como siempre, gracias por estar aquí, cariño, gracias por tu amor y tu apoyo. Hoy vamos a tener tu lectura como de costumbre, vamos a ver cómo van a estar esas energías y recuerda que de forma general no es para nadie en específico, puede que resuene contigo, puede que haya algo que no resuene, lo que no resuena, simplemente déjalo ir al universo. Ahora, si te gusta y te resuena, no olvides darle like, dedito arriba y compartirla con tus amistades. Así que, vamos a comenzar tu lectura, pero recuerda que si eres nueva o nuevo en el canal, o estás aquí para ver la lectura de esa personita especial, o tú solo un ascendente, bueno, pues primero que nada, hola, gracias por estar aquí, bienvenida, bienvenido, y si te gusta el video y no te quieres perder el próximo, ya sabes qué hacer, suscríbete y activa esa campanita y así te llegarán mis próximos videos. Ok, Pisces, te iba a sacar tres mensajes para ver qué es lo que te quieren decir tus ángeles y tus guías a través del oráculo, pero, como ves, aquí me salieron tres cartas, las tres cartas que yo quería sacar, salieron solitas y volando, así que entiendo que tus mensajes son muy importantes, ok, así que vamos a comenzar con tu primer mensaje, y tus ángeles y guías quieren que sepas que las cosas, esas cosas que se habían alejado, puedo sentir que en tu caso pudo alejarse algo muy deseado, algo muy importante, quizás hayan habido obstáculos en tu vida, que no te han dejado alcanzar esa superación que tú estás deseando, ese avance en tu vida, algo que tú deseabas mucho, quizás lo tenías cerca, de momento se alejó, tómalo en tu caso como resuene, pero lo que está sucediendo en tu vida, no te sientas mal, es algo que está en tu destino, quizás las cosas no eran, quizás no era el momento correcto para que eso llegara a tu vida, pues podemos estar hablando de una oportunidad, de una situación o de una persona, tómalo en tu caso como te resuene, y tienes el número 38 como número de suerte. Ahora, tu segundo mensaje, te dice que la carta de los peces, muy tuya, mi querido Pisis, ok, llega la abundancia a tu vida, llega crecimiento, llegan los recursos que estás necesitando, llega ese dinero, podría llegar un golpe de suerte, podría llegar algo muy grande, algo que siempre has deseado, pero como que no se te había, es como que algo que tú has visualizado, como que te has visualizado teniendo algo, teniendo un poder, teniendo un liderazgo, teniendo esa solidez financiera, pero siento que tu economía se mueve, se multiplica, y todo va a estar fluyendo a tu favor, tienes el número 34 acá como número de suerte, quizás esa oportunidad que has estado esperando, es la que finalmente llega a tu vida por destino. Tenemos acá la carta de la cruz, y la carta de la cruz nos habla de algo que te duele, hay algo que te duele, hay algo que te preocupa, hay algo que te tiene como que por dentro, como que hay algo que realmente no te deja ser tú, no te deja quizás disfrutar lo que tienes, quizás es algún tipo de, te sientes como responsable por una situación, por alguien puede ser, te sientes como culpable de algo que está sucediendo en estos momentos, y a pesar de que en estos momentos tú no puedes como resolver la situación, te sientes de alguna manera culpable, por eso tienes el número 36 como número de suerte, así que vamos a ver ahora que nos dicen los ángeles del amor, vamos a ver mensajes para mi querido Pisis, wow, Pisis, 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 tu energía está súper fuerte, súper poderosa, acá fíjate que me salieron cuatro mensajes, Pisis, Pisis, aquí me dice que viene para ti una, yo te podría decir como que es el momento quizás para que tú te des la oportunidad de conocer a alguien más, aquí me habla de una persona que podrías conocer a través de una cita, quizás invites o recibas una invitación romántica, una invitación quizás a cenar, quizás si esa invitación es en luna llena, como que tiene posibilidades de que surja una relación con esta persona, así que ahí lo tienes, podría recibir esta invitación, esta invitación podría ser de esta persona, podría ser, este podría ser tú mi querido Pisis, una persona madura, una persona que está listo, listo para quizás dejarse conquistar o quizás para conquistar a alguien más, pero aquí estamos hablando de una persona madura, una persona ya que ha vivido lo suyo y que sabe lo que quiere en realidad, ok, así que ahí lo tienes, acá me dice que relación abierta, ok, aquí me habla esta carta de una relación sin compromiso, algo casual, quizás quieras darte la oportunidad con alguien, pero no quieres compromiso, quieres que las cosas surjan y que se den solas, es lo que puedo sentir acá, quizás has vivido experiencias que en estos momentos lo que quieres es disfrutar de la vida y aquí tenemos acá a esta persona, me dice un rey de hielo, ok, quizás esta persona eres tú Pisis, quizás has vivido experiencias fuertes y quizás en estos momentos estás muy, como decirte, muy enfocado en tu economía, muy enfocado en tu empresa, muy enfocado quizás en tu profesión, en tu liderazgo, de alguna manera eso te hace estar un poquito más despegado de lo que es la parte romántica y quizás por eso quieres y estás buscando una relación un poco más informal, algo que sea cuando se pueda, en el momento que se dé la situación, una cosa casual, solamente diversión y nada serio por el momento, es lo que me están diciendo tus ángeles del amor. Ahora vamos a ver de forma general, vamos a ver, vamos a ver cómo van a estar esas energías, vamos a ver mi querido Pisis. Ok, tenemos un 6 de oros, tenemos un as de espadas y tenemos acá un 9 de bastos. Bueno, acá me dice que vas a estar, acá siento mucho, como decirte, una energía donde vas a estar muy, muy enfocado en tus nuevas ideas, en tus nuevos proyectos, en tomar decisiones, en tu crecimiento, en tu preparación. Te veo como que muy enfocado en ti. Te veo, fíjate, esta situación me dice que vas a estar muy enfocado en ti, pero no te vas a olvidar de las personas que han estado ahí para ti. Te veo como muy cercano a las personas que realmente son importantes para ti, a las personas que consideras que siempre estuvieron ahí para ti. Te veo muy firme en tu propósito, quizás estás pasando por una situación donde sientes que tienes que mantenerte más fuerte que nunca. Tienes que ser persistente con una situación específica, con algo en lo que estás trabajando. Quizás es para ti mismo, para ti misma, tómalo en tu caso como resuene. Quizás estás trabajando o luchando contigo mismo o contigo misma por una situación. Puede ser cualquiera, algo que tú quieres lograr, algo que es importante para ti en estos momentos. Y te veo muy enfocado, trabajando muy duro por lo que realmente quieres ahora. Así que ahí lo tienes. Ahora, vamos a ver la pareja, el corazoncito. Vamos a ver cómo están esas energías. Tenemos acá un haz de copas, tenemos acá un caballero de oros y tenemos acá un rey de oros. Bueno, definitivamente siento que el amor en tu vida fluye, el amor. Te veo como, te puedo sentir a ti más seguro, más segura de lo que tú eres, de lo que tú quieres en estos momentos. Te veo, podría ser muy enfocado, como te digo, en tu economía. Muy enfocado en tu vida, en como, en arreglar tu vida primero para entonces después darte la oportunidad con alguien más. Pero sí te puedo decir que vas a estar recibiendo proposiciones amorosas. Podrías estar recibiendo invitaciones, si tómalo en tu caso como resuene. Pero acá puedo sentir que las invitaciones que puedes estar recibiendo en estos momentos, a pesar de que no es de tu interés algo serio, puede ser que estas invitaciones sean más serias de lo que tú te imaginas. Esta persona, ahora que tú no estás buscando esa conexión, pues quizás es el momento en que se te va a dar las cosas como tú quieres. Y quizás empieces algo como informal, algo como divertido. Y de momento esta relación se vuelva eso que tú siempre has querido en tu vida. Pero sí te puedo decir, espérense proposiciones, espérense invitaciones, espérense una relación nueva que pueda estar llegando a tu vida y tomarlo en tu caso como resuene. Ahora, si tú estás en una relación de pareja, te puedo decir que te veo como que las cosas van a estar fluyendo. Te veo como estable, te veo seguro, te veo como que te veo comprometido. Y sientes ese compromiso con esa persona especial que tienes a tu lado. Así que es como que ustedes van a estar en la misma página, pero además siento como que las cosas se van a estar dando entre ustedes. Quizás es el momento de compartir y si estás en una relación de pareja, de salir con tu persona especial, invitar a esta persona a cenar, a divertirse, a hacer algo totalmente diferente y dejar un poco esos formalismos entre ustedes. Y quizás han pasado cosas donde es el momento, es necesario como disfrutar de lo que tienen, disfrutar de lo que están viviendo en estos momentos. Así que tienes muy marcado aquí a Tauro, Virgo, Capricornio. Tienes muy marcado a Cáncer, Scorpio, Pisces. Tienes a Aries, Leo, Sagitario. Tienes a Gémenes, Libre, Acuario. Tienes a todos los signos en la mesa, así que aplícalo a la persona de tu interés. Y vamos a ver ahora la energía de la familia. Familia, familia. Vamos a ver, cuatro de bastos. Tenemos as de bastos y tenemos la carta de la templanza. La familia siento una conexión bonita. Siento como que las cosas van a estar en calma. Siento como que va a haber esa conexión. Siento ese cuidado. Siento esa paz. Siento esa armonía entre ustedes. Siento que se van a estar divirtiendo. Siento celebraciones que pueden estar llegando. Podrían llegar también algún tipo de idea en familia. Algún tipo de proyecto podría venir en familia acá. Así que, mi querido Pisces, siento como que te vas a sentir como relajado. Te vas a sentir como tranquilo. Te vas a sentir disfrutando la familia. Ahora vamos a ver la economía. El bolsillo. Te vas a sentir disfrutando las finanzas. Ok. Pisces, has estado trabajando duro. Tienes muchas cosas en mente. Tienes muchos planes. Estás, como te digo, estás muy enfocado en tu vida económica en estos momentos. En tu crecimiento. Y te veo como planificando quizás una expansión. Podrías atreverte o arriesgarte a hacer algún tipo de, yo te podría decir, como una inversión en algo más. Te veo expandiéndote. Te veo creciendo. Veo que, fíjate, económicamente hablando, el dinero no te va a faltar. Vas a estar sólido. Vas a estar muy enfocado. Vas a estar trabajando duro. Tienes una buena visión. Eso que tienes en mente podría tener muy buenos resultados económicos para ti. Y eso podría llevarte a donde tú quieres. Siento que es algo que vas, lo que estás haciendo o a lo que te dedicas me dice que es algo que tú, que te gusta. Es algo que te apasiona. Es algo que te disfruta. Pero además es algo que te hace ganar dinero. Pero te veo enfocado. Te veo enfocado, muy bien enfocado en tu economía. Y espérese por ahí un crecimiento, una expansión del negocio. O te veo asociándote con alguien más, quizás en otro lugar, en otra ciudad. Tómalo en tu caso como resuelve. Ahora vamos a ver de forma general. Qué posible evento inesperado, mi querido Pissy. Pissy, las cartas me dicen que si vas a estar trabajando muchísimo, vas a estar muy enfocado en lo que es la parte económica. Es lo que más fuerte siento acá, tu economía. Es el momento de recuperarte. Es el momento de crecer. Es el momento de lograr lo que tú quieres. Pero siento que si tú estás soltera, soltero, podrías conocer a alguien. Alguien que te va a hacer levantar la cabeza. Alguien que podría hacerte esa oferta. Alguien que te va a sacar de tu enfoque. Y esa persona me dice que esa persona viene en serio. Es alguien que realmente quiere algo serio contigo. Ahora, como te digo, si tú estás en estos momentos en una relación de pareja. Y estás demasiado enfocado en lo que viene siendo la economía, en crecimiento, en el dinero. Pero bueno, es como que el momento para ti de retomar otra vez esa reconexión con tu persona especial. De salir, de divertirse, de comprometerse, de disfrutar del amor, de disfrutar de otras cosas. Como que hacer una pausa. Es el momento de hacer una pausa para ti y disfrutar de tu pareja, mi querido Pissy. Pero no es que le vayas a quitar la visión a lo que tienes en mente en estos momentos. Porque estás en una muy buena racha económica. Sino que es el momento también entre col y col lechuga. ¿Ok? Así que ahí lo tienes. Ahora vamos a ver qué mensaje te envía el oráculo de la luna. Y Pissy, estás con una energía que todas las cartas salen solas. No tengo ni que sacarlas. Vamos a ver. Envíame tus maravillosas energías hacia acá. Vamos a ver qué mensaje te envía el oráculo de la luna. Y me dice que pureza. Esta es la carta de la pureza. Te dice Pissy, busca una solución simple y clara. Es decir, no te enredes. No trates de hacer las cosas perfectas. Simplemente déjate llevar por tu corazón. Y lo que tu corazón te diga, esa va a ser una buena decisión. Tienes el número 30 como número de suerte también acá. ¿Y qué más te puedo decir yo que no te han dicho estas cartas? Te puedo decir que recuerda que si te gustó, dedito arriba. Compártela, no te la quedes. Activa esa campanita si eres nuevo o nuevo. Yo te envío todas mis mejores vibras. Te envío todas, todas mis bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones de tu gitana. Chao.